Iglesias confía en ser la tercera fuerza y arrasar a Errejón para reconstruir Podemos de cara a las generales. ¿Crees que Iglesias tendrá tal capacidad de liderargo para que el voto de la otra izquierda se concentre en él y los demás, Madrid, pues lógicamente pasen a un segundo lugar? Pablo Iglesias confía en eso y yo confío en recibir dentro de unos cinco minutos una llamada de Los Ángeles Lakers que estoy convencido de que me van a fichar como pivo de la NBA. Mira, yo las posibilidades reales que tiene Pablo Iglesias de quedar bien en estas elecciones son las mismas que las de convertirse en un demócrata, es decir, cero. Yo sinceramente creo que él va a salir derrotado por Ángel Gabilondo, sinceramente. Pero es que creo que a poquito que haga una buena campaña el partido de Íñigo Arrejón, que también sé que es mucho pedir, pero bueno, a poquito que haga una campaña medianamente normal, es muy probable que Pablo Iglesias pierda también con los de Íñigo Arrejón. O sea, y cuidado, porque además si conseguimos en estas elecciones, y lo digo en primera persona en el plural con toda la intención, si conseguimos que el centro derecha logre esa mayoría absoluta para gobernar, entre Partido Popular y Vox, como sea, pero que el centro derecha obtenga esa mayoría para gobernar, que Ciudadanos no entre en la Asamblea de Madrid, en el hemiciclo, básicamente no por ningún tipo de venganza, sino porque si absorbe una serie de votos vamos a tener todos el riesgo de que se quede rozando el 5%, esos votos no sumen a PP o a Vox y los retire sin llegar a tener diputados. Y eso es una opción bastante probable, si conseguimos eso. Y además conseguimos que el partido de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias en primera persona quede como tercera fuerza, es decir, la última. De la izquierda, el resultado de estas elecciones puede ser maravilloso. Uno, porque se afiance el dique de contención para la defensa de la Unidad de España y de la Constitución en Madrid. Dos, para que se afiancen las posibilidades de ganar en unas elecciones generales, Partido Popular y Vox. Y tres, para que se afiance la autodestrucción de Podemos. Si conseguimos esos tres objetivos vais a ver a una persona que no la va a fichar la NBA, pero va a ir por ahí corriendo con un matrimonio de las obras y una botella de champán. Carlos, pues a ver si hay suerte, se consiguen los objetivos, esa predicción tuya se cumple. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y mañana te vemos con España Cuestas a las 10 aquí. Además, con nuevas novedades y exclusivas sobre estos temas. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo.